Esto es Optimal Conéctate que aún nos falta conocernos Saber que un día sentiré tus besos tiernos Y aunque con teclas tenga que escribir tu nombre Quiero que sepas que yo quiero ser tu hombre Conéctate que aún no me has dicho tu apellido Quiero que sepas que anoche soñé contigo Pasan minutos y segundos deseando que estemos juntos Pon tu clave por favor, conéctate, conéctate Yo no he dormido casi desde ayer Quizás te he comenzado a querer Mis dedos te reclaman, mis ojos ya te llaman Es que en mi monitor te quiero ver Será que hoy el sueño te venció No te has levantado a lo mejor Ahí entra por favor que esta distancia Me duele y solo me alivia tu cara Conéctate que aún nos falta conocernos Saber que un día sentiré tus besos tiernos Y aunque con teclas tenga que escribir tu nombre Quiero que sepas que yo quiero ser tu hombre Conéctate que aún no me has dicho tu apellido Quiero que sepas que anoche soñé contigo Pasan minutos y segundos deseando que estemos juntos Pon tu clave por favor, conéctate, conéctate 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 que aún nos falta conocernos Conéctate que aún nos falta conocernos Saber que un día sentiré tus besos tiernos Y aunque con teclas tenga que escribir tu nombre Quiero que sepas que yo quiero ser tu hombre Conéctate que aún no me has dicho tu apellido Quiero que sepas que anoche soñé contigo Pasan minutos y segundos deseando que estemos juntos Pon tu clave por favor, conéctate, conéctate Please Pon tu clave por favor, conéctate Corazón Conéctate No Pon tu clave por favor, conéctate Hoy Conéctate Por